Otoño polifónico en la Universidad. El Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Extensión y Desarrollo participará de la propuesta Otoño Polifónico. Miércoles 3 de abril, desde las 11, Juan Sebastián Bellner en concierto en la Biblioteca Central Juan Filloy, junto a integrantes de arte universitarios. Jueves 4, desde las 11.30 en Plaza Roca, se presenta el Ensamble Universitario de Música Popular Argentina y Latinoamericana, dirigido por Walter Cisneros. Y desde las 18, en el Centro Cultural Arreguicano, la presentación de Matías Targueta con su concierto en piano. Invita, Departamento de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto.